Quiero regresar con la doctora María del Pilar López Algado porque, bueno, ella padeció un problema por una falta de vacuna y lidió con ella y lo superó y se convirtió en doctor en medicina y doctor en psiquiatría y me parece que es la más optimista en cuanto a si entremos al tema de las vacunas, no le tengamos miedo, vamos hacia adelante. Doctora, ¿en qué base su confianza? ¿Por qué usted considera que esta vacuna nos va a tener muchos más bienes que males, como muchos temeríamos? Bueno, sí, efectivamente, yo tengo secuelas del virus de la poliomielitis, pero no es la única epidemia que yo he sufrido. O sea, a través de la carrera todos nosotros los médicos podemos hablar de diversas epidemias por las que hemos pasado. Yo creo que a todos los doctores que están aquí nos tocó en algún momento dado la epidemia del cólera, alguna que otra epidemia del sarampión. Hemos escuchado de la epidemia del ébola en un momento dado, cuando estuve en el Instituto Nacional de Neurología, estaba la epidemia de encefalitis equina, que muy pocos se enteraron. Entonces, todos los seres humanos a lo largo de la vida hemos pasado por varias epidemias. Solamente que hay virus conocidos y virus desconocidos, y de pronto tenemos la posibilidad de estar en una época en que hay información, en que hay coordinación, y como digo, estamos en la mejor época histórica, porque nosotros podemos beneficiarnos de las investigaciones, podemos beneficiarnos de esta coordinación, de poder platicar el problema, de poder llegar a un consenso. Lo que sí es importante, que nuestros miedos personales, nuestros problemas personales, no se involucren y que sepamos, seamos seres humanos, que seamos capaces de acatar disposiciones oficiales, y que además seamos seres humanos capaces de no solamente de acatar, sino también de hacer lo que debemos hacer. Porque si en esta época de pronto personas dicen, bueno, yo no me voy a vacunar porque tengo miedo a la vacuna, entonces todo este esfuerzo, de pronto, si hay varias personas que no se vacunan, pues puede ocasionar algún fracaso, y en que esto ya se vuelva una, ya la enfermedad convive entre nosotros, y no podamos desafiar el problema. Entonces, sí, yo tal vez vea las cosas un poco más simples, ¿sí? Pero yo creo, o sea un poco más optimista, pero yo creo que sí es importante, pues el tener, es muy importante el seguir las sesiones a nivel social, ¿no? Que se estén licitadas para esto. Gracias, doctora María del Pilar. Además, no debemos olvidar que la psiquiatría es una especialidad, pero antes de llegar a la psiquiatría, un médico de esta especialidad pasó por una serie de conocimientos de biología, de bioquímica, ahora que es lo que distingue a un psiquiatra de un psicólogo, y que son personas muy autorizadas para opinar sobre el tema. Y además, además, Rancés, o sea, si de alguna manera, si nosotros nos pusiéramos a pensar en la peculiaridad de cada organismo virus, de los virus, de las bacterias, o sea, yo cuando conocí la vida del cisticerco, o sea, yo me quería morir porque yo veía cisticercos por doquier. Ya después, porque de pronto toda la fisiopatología, la manera en que un individuo tiene que enfermar, el que en nuestro país es uno de los de más alta incidencia en cisticercosis. Entonces, la complejidad del coronavirus es un poco menor, y es más fácil de solucionar. Gracias, doctora María de Pilar. Quiero pedirle a la directora de Los Ángeles Express, Guadalupe Lizárraga, que nos está escuchando, pero ella está operando desde la ciudad de Los Ángeles, mientras que aquí estamos dos personas de la Ciudad de México y una persona desde Oaxaca. Quisiera pedirle a Guadalupe si nos puede hacer favor de darnos las preguntas del público que en este momento está viéndonos en vivo a través del canal de Los Ángeles Express. Y también quisiera, ya se me desapareció la doctora Mercedes, quería invitarla, si quería mandarnos a través del chat algunos datos, y de manera que pudiera también participar. Mientras tanto, vuelvo con usted, doctora Donaghi. Desde el punto de vista social, ¿cómo siente usted a la gente en Oaxaca? Aquí en la Ciudad de México ya los médicos prácticamente ya lloran pidiendo, por favor, entiendan, por favor, no tomen riesgos, que no sean necesarios. Estamos ya con el apoyo de médicos del interior de la República Mexicana. Si se vale, es muy cuestionable del interior, ¿no? Simplemente porque no estamos en las costas, pero incluso los médicos de Chihuahua, de Sonora, de Oaxaca, de cualquier lugar que hayan venido a México, donde se están prestando un servicio mucho mayor, y hay que decirlo porque, aunque esto es políticamente muy, muy, muy motivo de polémica, que el que nos hicieron los médicos cubanos, que nos portaron miles de dólares, y que jamás se presentaron en un área COVID. Doctora Donaghi, ¿cuál es la situación que usted ve desde Oaxaca, hablándolo con lo que está ocurriendo ahorita en la Ciudad de México, en cuanto a que los médicos dicen, ya, por favor, no podemos más? Bueno, definitivamente, yo aprovechando la oportunidad que está aquí la doctora psiquiatra, quiero comunicarle y comentarle que nosotros hicimos un análisis desde el punto de vista de una encuesta de salud mental de nuestro personal, y encontramos que el personal médico y paramédico, todo el personal integrado, en donde reconvertimos prácticamente de las 268 camas a 118 camas en COVID, tenemos una crisis existencial terrible. Tenemos un proceso de psicopatía bastante grave. Nos dimos cuenta que el 44% del personal que atendía a pacientes COVID, llegaban desde ya a fobias, hasta no querer entrar, a tener mayor frecuencia de incapacidades, mayor frecuencia de enfermedades. No ha sido fácil. Hay personal que ha vivido en el interior del hospital, ocho horas, siete horas, y tenemos que reemplazarlos en las horas de las madrugadas para poder salir. Hay gente que presentó fobias extremas que de por sí posiblemente, como lo dice la doctora, ya tenían sus fobias, y en este momento se incrementaron. Entonces, no ha sido fácil, porque ahorita Oaxaca, especialmente en el hospital, está pasando un momento crucial. Por ejemplo, no tenemos líderes suficientes para los equipos COVID, y entonces estamos viendo quién quiere entrar, y en realidad todavía nadie quiere entrar de una manera conveniente, o decir, te ganaste la lotería, y decir, yo voy, yo voy, yo voy. No, no es así. Es algo bastante severo, bastante crítico. Y considero yo que estamos igual que la Ciudad de México. Considero que somos los mismos que están entrando al área de COVID. No cambia. No cambia, y la saturación de este hospital es incrementando. Nos convertimos en un área roja, y tenemos una atención desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico, las atenciones de los pacientes, tanto médicos, como de los pacientes que están en el interior, que realmente salen con mucho miedo. Una cantidad enorme de personal prefiere no entrar. De derechohabientes prefieren no hospitalizarse, prefieren morir en sus domicilios, tienen miedo a la intubación. No podemos con esa información que decía el doctor Joaquín, esa divulgación que se ha hecho de una manera errónea de decir, si te intubas, te vas a morir. Entonces, nuestro agente realmente está llegando en los últimos momentos al hospital, cuando ya llevan más de dos o tres días con una insuficiencia respiratoria, donde nosotros no vamos a poder hacer nada cuando un paciente ha caído en verdadera crisis. Entonces, no estamos preparados emocionalmente, tenemos una falta de educación emocional, pero háblese del médico, háblese del derechohabiente, háblese de toda la población, vivimos en una miseria emocional y tenemos un desconocimiento. Si los médicos tenemos desconocimiento de esta propia enfermedad, también la tienen nuestros compañeros derechohabientes. Entonces, es necesario que este tipo de información, de publicaciones, las hagamos más masivas, que nuestra gente escuche la verdad que sucede en la población, en general, a los miedos, a las fobias, y lo que ha ocasionado las adicciones de mayor incremento. Hemos visto que ha habido mayor alcoholismo, mayor tabaquismo, mayor drogadicción, y esto es lo que le ha quedado a la población con este encierro, al que no estábamos acostumbrados, y hoy que se nos encierra, yo me pregunto, aquel personaje que está acostumbrado a vivir de fiesta en fiesta o de danza en danza, ¿qué ha hecho de su vida? Entonces, no se crea, Oaxaca está viviendo ahorita, y especialmente el HGZ1, una verdadera crisis, nos hace falta personal para crear un equipo más de COVID y poder establecer realmente las 118 cámaras reconvertidas en su totalidad. Gracias. Si me permite, Ronses, les doy la lectura, o para que conteste las preguntas. Se está incorporando Guadalupe Lizárraga, que es directora de Los Ángeles Press, y que nos ha acompañado todo el tiempo, pero está haciendo labores de switcher, de producción, y atendiendo al público que nos hace el favor de vernos en esta primera transmisión en vivo. Gracias, Guadalupe. Gracias, Marielena Hernández. Saludos y muchas gracias por informar sobre este tema de las vacunas e informar al pueblo en medio de la crisis de la pandemia. Anthony Garfunkel dice, nadie del sector privado las puede vender ni comprar, ya que solo se autorizó de emergencia, y para comercializarlas se necesita que estén ya registradas con todos los protocolos. ¿Es correcto esto? Hay otra pregunta también. Saludos de Miguel Ángel Salgado Rangel. Un saludo para la doctora María del Pilar del Instituto de Salud Mental, consultoría y capacitación AC. También preguntan, dice, pero el virus no es falso y hay muchos muertos. Baja California está al tope en los hospitales como en otros estados. Anthony Garfunkel también dice, está conmigo el doctor Eagleman, neurocientífico de Stanford, y autor de muchos libros y publicaciones, a quien le están traduciendo sus participaciones. Un saludo a la doctora Donahín Martínez, por parte nuestra de Los Ángeles Press, a quien le agradecemos el que esté aquí con nosotros. Axel Ancira dice, no ponerse la vacuna es un acto de deslealtad a la lucha social contra el virus. Anthony Garfunkel repite que no solo la ciencia, dice, María Elena, solo la ciencia que es una verdad comprobada, tiene la última palabra, y en México vamos bien, que no se tenga temor. Otra de las preguntas es sobre el porcentaje y efectividad y por el periodo de activación, ya que en algunos casos, dice Garfunkel, aún se puede contraer después de vacunarse, pero si después de vacunarse es lo mejor, entre más pronto mejor. Esas son algunas de las inquietudes, observaciones que les hacen a ustedes. Los dejo con Ramsés. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué les parece si empezamos, como los tengo yo, en orden del reloj, y Don Agil, nos das lo que quieras retomar de estas preguntas, lo que te haya parecido lo más relevante para dar respuesta? Digamos que empezamos con la última pregunta que refiere el compañero, en relación a la vacuna. Definitivamente, lo que se ha estudiado en este momento, sobre todo en la de Pfizer, es que nosotros adquirimos una cantidad de anticuerpos en los primeros 14 días, y se supone que vamos a aplicar una segunda vacuna a la tercera semana, y con esto adquiriríamos un porcentaje del 90% de anticuerpos, y no se sabe hasta la fecha cuánto tiempo realmente se adquirirá en realidad de protección para la misma. La otra es que se supone que si algunos ya tuvimos la enfermedad como tal, es posible que nuestra primera dosis se formará como la segunda dosis, ¿no? Eso es lo que yo podría captar de ahorita de la última pregunta, a reserva de las demás que contesten los compañeros. Nada más insistirle en una que me llamó mucho la atención, lo que dice Axel, en el sentido de que es un acto de deslealtad con nuestro país, con nuestra sociedad, con nuestro entorno, no vacunarnos por miedo. ¿Qué opina usted? ¿Qué siente? Definitivamente estoy acorde a su actitud de él, totalmente de acorde, sin embargo, existe la disyuntiva de que alguien no lo quiera hacer. ¿Qué es lo que nos refiere la estadística? Que de cada 100 mil habitantes, uno puede presentar reacción, pero de un millón es el que uno verdaderamente va a tener la reacción. ¿De qué magnitud no se sabe? Pero obviamente, seguramente la segunda vacuna es la que te va a poder dar una posible reacción más importante. Realmente yo estaría a favor de que la gente se vacune. La mortalidad es muy alta la mortalidad es muy alta la que estamos presentando, al menos en nuestro hospital está llegando al 65%. Entonces quiere decir que va implícito también a las comorbilidades que estamos presentando. Y si esta es la oportunidad de que disminuyamos esta mortalidad, considero que debe de ser una férrea política nacional de vacunación contra el virus. Debe de existir así. Sin embargo, sabemos que hay gente que van a incurrir en no vacunarse. Eso no podría yo asegurar lo que va a suceder. Esta es una prueba abierta definitivamente. Muchas gracias, doctora Donaghi. Está la doctora Mercedes Ballesté reportándose desde un centro de salud en la Ciudad de México a que está haciendo filtro para COVID y dice que siento que nuestro discurso médico se ha desgastado. Mercedes, la invitamos si quiere unirse a la conversación en unos momentos más después de terminar esta ronda. Será usted muy bienvenida y muy agradecida su participación. Doctora María del Pilar López Salgado, de las preguntas que ha hecho el público, ¿hay algo que a usted le interesaría o que le llame la especial atención o que considere útil responder? Yo creo que cada quien tenemos que hacer algo en específico. Nosotros nos tenemos que ocupar de hacer lo que debemos de hacer, o sea, nuestras propias actividades, nuestros propios oficios, y que dejemos que los científicos estudien las vacunas. que las instancias de gobierno, en un momento dado, lleven la vacuna a la población. Nosotros tenemos que ocuparnos de acatar las disposiciones oficiales para poder hacer un esfuerzo conjunto y lograr vencer esta pandemia. Entonces, nos estamos agotando física y mentalmente con miedos, con obsesiones, con excesos de adicciones, con problemas interpersonales, y en lugar de ayudar estamos discrementando nuestras defensas. Entonces, pues yo llamo a la cordura a tener una salud mental y a que la población se dedique a hacer sus cosas de manera congruente, coherente, optimista. Nada más. Muchas gracias, doctora. Joaquín, desde Calimán hasta la logoterapia del doctor Víctor Franklin han coincidido en decir que no hay peor enemigo que el miedo. Yo quisiera saber si tú tienes algún comentario al respecto y además a las preguntas que ha hecho el público. Abre tu micrófono, por favor, Joaquín, para responder. Ya te escuchamos. A mí me parece que este discurso alrededor de sí o no ponerme la vacuna, como se está planteando, no es un problema ahorita. ¿Por qué? Porque primero no tenemos las vacunas en suficiencia como para adoptárselas a los 7 mil millones de habitantes. En la medida en la que todos los que digan sí voy con la vacuna y las vacunas se acaben, entonces entraríamos en la discusión de los que no quieren ponerse la vacuna qué implicación tiene con respecto al resto de los que sí se la pusieron. Vamos a suponer que hay un 10% que dijeron yo no voy con la vacuna por la razón que tengan, que además son respetables. Son razones que tienen que ver mucho desde mi perspectiva basadas en la ignorancia, en el miedo, en la información, en los bulos, en los que dicen unos y otros. Y son víctimas de una mala información de los medios de comunicación, pero ellos no son culpables. El que diga yo no me vacuno, pues no es culpable de asumir una verdad, entre comillas, que se la diga el señor Trump o el señor que sea, porque esas informaciones vienen de todas las vías y de todos los niveles de influencia social. Sobre todo cuando hay gente que tiene mucha influencia social en los medios de comunicación y que tiran este rollo. Yo he visto a gente que tiene doctorados, que tiene preparación muy grande, que dicen yo no me pongo la vacuna y dan una serie de razones que son bien discutibles, pero yo digo bueno, pues no te la pongas. Si el 5% o 10% de toda la población no se quiere vacunar, a la hora de que ya tengamos a un 80 o 90% de la gente vacunada es un problema menor. Quizá algunas autoridades, no lo sé, van a tomar otras medidas. Por ejemplo, quieres subirte a un avión, pues tienes que traer la vacuna porque si tú no te quieres vacunar, no tienes por qué contagiarme a mí o a otros que estamos allá adentro o proliferar tu virus que tú no quisiste que se atacara con la vacuna. Todo esto en el entendido de que la vacuna va a funcionar súper bien y que tú no va a tener ningún problema. Pero a mí no me preocupa el tema hoy de estas gentes que están moviendo toda esta información totalmente, perdón que lo diga de esta manera, estúpida, porque de veras se manejan informaciones de un bajísimo nivel de calidad en términos de lo que la ciencia dice. O sea, algunos argumentos. Yo he oído gente que da razones interesantes que tienen que ver con el miedo del riesgo. Y tú lo decías cuando me presentaste. Oye, ¿qué tanto miedo le tienes? Pues no tengo miedo que yo me inscribí en tres protocolos. Yo dije, el que venga, cualquiera de las que venga, yo le entro. No porque tenga confianza ciega, sino porque sé muy bien que la fase 3 ya es una fase final en donde la vacuna que se va a aprobar por un protocolo que tiene que tener un tiempo determinado. Por ahí alguien decía, es que esto requiere dos, tres años. A ver, yo diría, esto requería dos, tres años, cinco, diez, quince, a veces muchísimos más años. Y dependiendo de cada caso, la generación de una vacuna para que esté plenamente aceptada por toda la humanidad, pues tiene tiempos y periodos diferentes. El caso concreto de las vacunas del corona, que son decenas, es que hay toda una serie de discusiones alrededor de si me va a hacer bien, si me va a hacer mal, si funciona bien, si se va a meter con mi genoma. Digo, a ese grado he oído discursos. ¿Qué tiene incluido doctorado? Por ahí hay una persona que yo escuché que decía que no había por qué hacer vacunas. Fíjense qué grado de desinformación, porque la secuenciación del virus estaba mal hecho y por lo tanto los sistemas para detectar si el virus lo tenías o no eran en su mayoría falsos y entonces estaba dando lo que le llaman falsos positivos. O sea, la mayoría de los PCR o de estas pruebas muy seguras que se hacen para saber si tienes o no el bicho, eran falsas. Por lo tanto, entonces el número de gente contagiada no hay tal. Yo les preguntaría, bueno, y los muertos y los enfermos y los hospitales llenos, ¿qué? ¿Eso por qué es? Si fuera cierto que esto, ah, porque también hay la tesis de compararlo con otras enfermedades. Ay, si en México se mueren 30 mil gentes de gripa y aquí apenas van, cuando apenas iban 20 o 15, bueno, apenas van 15, bueno, ya van muchas más. Y esto puede crecer muchísimo y hay que aceptar con humildad que nos falta mucho, no a nosotros, a los científicos, les falta mucho por saber y a nosotros nos falta mucho para entender bien eso y hacerlo del dominio público para que el público no se vaya por caminos equivocados. A mí no me preocupa que la sociedad, que hay un sector de la ciudad que no se vacune, porque, bueno, pues que no se vacune, que se vacunen los que sí quieren. Y ya cuando le llegue su momento, habrá algunas mecánicas. Ya quiero ver a los muchachos, a los jóvenes que dicen, no, ya no me la pongo. Ah, pues no puedes ir al bar o al antro si no traes tu código QR que diga me vacune, ya van a ver si no se vacuna. Bueno, estoy poniendo un ejemplo de lo que puede pasar en una etapa dentro de seis meses, ocho meses, un año, cuando la mayoría de la población esté vacunada y exista un pequeño porcentaje de gente que se niega por la razón que tenga, la que quiera, para mi gusto es por ignorancia, pero por la razón que tenga que no se quiera vacunar, órale, llegará el momento en donde habrá restricciones para las personas que no están vacunadas desde entrar al supermercado, como hoy hay una restricción. Si quieres entrar a algún lugar público, tienes que traer tu cubrebocas. Bueno, en un futuro, si quieres entrar, pues tendrás que traer tu vacuna y si no, pues no entras y quédate en tu casa y no me contagies. O sea, a mí no me preocupa ese problema. Y es interesante que haya cierto miedo de la sociedad de, oye, pero es que no se va a vacunar, no va a contagiar. Pues todavía no estamos en ese escenario. Ojalá y estuviéramos en el escenario que tuviéramos al 80, 90 por ciento de los ciudadanos vacunados, porque la vacuna, bajo ese principio, atenuara rápidamente el contagio y este problema se va a volver, pues, una historia triste que pasó hoy, una tragedia que vivió la humanidad, pero se va a volver histórico. Yo creo que no me preocupa esa. Gracias, Joaquín. Bien, ya vamos un poquito arriba de la hora del programa. No tenemos más límite que su disposición para estar con nosotros. Pero sí quisiera pedirles que ahora empezáramos una ronda de respuestas rápidas. Pues, para evitar algunos problemas técnicos, como por ejemplo, el audio de la vacuna, que a veces no es muy claro, y también, pues, para procurar contestar la mayor parte de las preguntas posibles. Entonces, seguramente ya nuestra amiga Guadalupe Lizárraga pronto vendrá con una nueva tanda de preguntas. Y ahora quisiera yo exponer algunos temas y pedirles dos minutos para que lo planteáramos, para que nos dieran su opinión. Israel se ha convertido ya en el primer país en alcanzar un millón de personas vacunadas. No se sabe que haya un porcentaje significativo de alergias o de personas que hayan resultado afectadas, a pesar de que, como nos lo advierte Joaquín y el doctor Gabriel Pérez, que, por cierto, manda una disculpa porque está, pues, en el área de niños quemados de un hospital infantil. Pero, bueno, ya hay un millón de personas vacunadas en Israel y parece ser que ha sido más bueno que malo. Doctora Adonaji. Bueno, definitivamente las estadísticas refieren que prácticamente va a ser más bueno que malo. Entonces, definitivamente el vacunarse y el que esta población tenga la factibilidad económica para adquirir la vacuna, pues, qué bien. Yo considero que el presidente actualmente de la República va a ser la cobertura, aparentemente, a 18 meses de 112 millones de mexicanos. Entonces, sin embargo, esas son fases que se van a cubrir y consideremos que así sean. Si somos 112 millones y de acuerdo a las fases que vamos a tener de vacunación, considero que va a estar de acuerdo a los riesgos y podremos nosotros obtener esa posibilidad de las vacunas en 18 meses. En 18 meses será el cumplimiento total de la vacunación de acuerdo a la logística que vamos a tener en todos los sectores de salud. Gracias. Doctora María del Pilar López Aguero, además de esta pregunta, de que ya estamos teniendo elementos de análisis como un millón de personas vacunadas en Israel y cero información de ese país, por lo menos de que haya muchas reacciones adversas o como para preocuparnos y no aplicar más la vacuna. Pero además de eso, quisiera yo preguntarle sobre el burning, este fenómeno de la fatiga mental que están sufriendo muchos médicos y que me parece que no se está tratando en el sistema público ni en el sistema privado la enfermedad como de una forma integral. Hacen falta, por ejemplo, fisioterapeutas para que muevan a las personas que están intubadas y que pueden padecer otros padecimientos. Hacen falta psiquiatras para atender a los médicos primeramente que están ya sufriendo una fatiga mental, como a los propios pacientes. Entonces, quisiera yo preguntarle, ¿cómo le podemos hacer para que haya una atención global, holística, podríamos llamarle, para atender esta pandemia? Sí, mire, yo creo que dentro de la medicina no hay médicos de primera línea o de segunda línea. Yo creo que todos los médicos debemos estar en primera línea. Y yo creo que tanto mis compañeros y yo deberíamos estar en las filas COVID atendiendo a nuestros compañeros médicos de otras especialidades y atendiendo a los pacientes que están internados y atendiendo sus problemas emocionales, de ansiedad, de depresión, de insomnio, paliando sus miedos, dando concomitantemente un tratamiento de psiquiatría al paciente que tiene algún tratamiento para una enfermedad infecciosa. Yo creo que aquí no hay una enfermedad que tenga mayor importancia que la otra. Todos los padecimientos deben ser tratados al unísono en beneficio de nuestro paciente. Muchas gracias. Está la doctora Mercedes Ballesté queriendo participar. Adelante, doctora. Cuando usted nos nos diga, abrimos, por supuesto, la posibilidad de su participación. Ya está. Mercedes, la vemos un poquito oscura, pero la vemos. Y perdón, es que me tuve que tuve un problema con mi celular. A ver, ya me veo mejor, ¿no? Ya se ve mejor. A ver, te presento. Yo soy la doctora Ballesté. Soy médica general, pero estoy haciendo obstetricia en un centro de salud de primer nivel aquí en la Ciudad de México. Pero una vez a la semana me toca hacer filtro, triage, para COVID. Y la situación, claro, no es comparable con los compañeros que están en los hospitales. Nada que ver. Pero yo me enfrento mucho a ese lenguaje cotidiano con las usuarias y los usuarios del servicio. Ya sea en mi consulta con las embarazadas o cuando hago el filtro. Y ahí es donde yo les comentaba que el lenguaje médico está muy desgastado ya, pero que no viene de la pandemia. El modelo médico, que nosotros decimos que es un modelo médico hegemónico, cada vez se ha apartado más de la relación médico-usuario. Tendemos a tener lenguajes para espantar, para que si no lo hacen, les digamos que se van a morir, que les va a ir mal. Nunca hemos podido lograr tener un lenguaje de entendimiento de iguales que nos permita que la gente nos tenga un poco más de confianza. Entonces ahora yo siento que con esta pandemia donde la gente está muy espantada y yo creo que la doctora María del Pilar no me dejará mentir que hay una sensación de negación de a mí no me va a pasar porque si me pasa me va a ir muy mal. Y entonces me quiero poner como una cubierta de a mí no me pasa, a mí no me pasa, por lo tanto no me hablen ni me digan de las cosas porque a mí no me va a pasar. Y creo que los médicos que estamos en un primer nivel estamos enfrentando ese problema del desgaste de información, del no hacernos caso porque creen que les queremos hacer daño porque siempre los estamos amenazando con que la salud y la enfermedad es algo de las que ellos tienen la culpa. Y siempre andamos responsabilizando a los pacientes de que por no cuidarse y ahora todavía no, la serie de comentarios que hay en las redes es pues por eso les pasa, por no cuidarse, porque se fueron de fiesta y ese tipo de lenguaje creo que nos aleja mucho. Yo creo que ahí lo que dice Joaquín es cómo divulgamos de otra manera más sencilla que se acerque más al oído, a que nos escuchen, no a que nos oigan, a que nos escuchen de lo que está pasando. Y ahorita la respuesta de eso, nosotros dijimos, yo tengo pacientes cuando hago triades de 25 gentes en 4 horas con la mitad con COVID. En ese tiempo, doctora Donaghi, ¿cómo podemos sentarnos, explicarles, decirles, darles el medicamento, sensibilizarlos, cómo van a trabajar con la familia? Es imposible, no podemos, no tenemos espacios como para sensibilizar, sino siempre estamos nada más con que tómese, hágase y si no lo hace se va a morir, ¿no? Yo creo, esa parte era la que yo quería un poco abordar ahorita de ese lenguaje que los médicos hemos perdido, de ese médico familiar, médico de cabecera, que se, o sea, que hablaba con su gente, pero se preocupaba dónde vivía. O sea, les decimos a las gentes que hagan cantidad de cosas y no nos preocupamos si pueden comer, si no pueden comer, si tienen palpasaje. No estamos dando medicamentos en primer nivel para tratar a los pacientes con COVID, lo tienen que ir a comprar, ¿sí me entienden? Y lo de las vacunas, doctora Donaghi, ¿cuántos problemas no hemos tenido cuando la gente se tiene que poner la vacuna de la influenza? Sí, totalmente. Totalmente. Ahora hay vacuna y yo voy a ser indiscreta, por eso no saben en qué centro de salud trabajo. Teníamos para la vacuna de influenza porque no había jeringas. Y ustedes no saben dónde yo trabajo, ni saben qué centro de salud trabajo, para que no sepan dónde estoy. Pero no teníamos jeringas para poner la vacuna de influenza. La teníamos en los refrigeradores, en la red de frío, porque no había jeringas. Entonces, se dan cuenta cómo la gente va por la vacuna y entonces les decimos que no hay. Y tienen que ir tres o cuatro veces a ponerse la vacuna y decirles que no hay. Y no nos preocupamos por si no tienen un espacio, tiempo, dinero, qué hacer para poder acercarse a que nosotros les brindemos. ¿Qué va a pasar ahora con la vacuna? Yo soy pro vacuna, por supuesto que soy pro vacuna. ¿Sí? Pero hay que crear estrategias para que la gente nos tenga confianza. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina